He llamado a este mensaje, cuidando a Jesús. Hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, me gustaría leerles un hermoso pasaje que habla sobre el ministerio de la misericordia. El ministerio de la misericordia es algo que a nosotros, como Iglesia Presbyteriana de Belice, nos gustaría y deberíamos hacer. Pasemos a Mateo 25, versículos 31 a 40 de la Biblia de Niños Internacional. El Hijo del Hombre vendrá otra vez en su gran gloria. Todos sus ángeles vendrán con él. Él será rey y se sentará en su gran trono. Toda la gente del mundo se reunirá ante él. Luego los separará en dos grupos, como un pastor separa las ovejas de las cabras. El Hijo del Hombre pondrá las ovejas, la gente buena, a su derecha, y las cabras, la gente mala, a su izquierda. Entonces el rey dirá a la gente buena a su derecha, Venid. Mi Padre les ha dado su bendición. Ven y recibe el reino que Dios ha preparado para ti desde que se creó el mundo. Tuve hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Estaba solo y fuera de casa y me invitaste a tu casa. Estaba sin ropa y me diste algo para ponerme. Yo estaba enferma y tú cuidaste de mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces la gente buena responderá, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos solo y fuera de casa y te invitamos a nuestra casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te dimos algo para ponerte? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te cuidamos? Entonces el rey responderá, Les digo la verdad, todo lo que hiciste por mi gente aquí, también lo hiciste por mí. Hay mucha buena enseñanza en este pasaje, pero por ahora quiero que nos enfoquemos en una sola cosa, los enfermos. Como iglesia nacional, queremos enfocarnos en el ministerio de misericordia para los enfermos. El rey, Jesús, dice que cuando cuidamos de los enfermos, cuando oramos por los enfermos, cuando visitamos a los enfermos, estamos cuidando a Jesús. Todo lo que hacemos por los enfermos, lo hacemos también por Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, identifiquemos a los enfermos, oremos por ellos, visitémoslos, visitémoslos, cuidémoslos, oremos, visitémoslos y cuidémoslos todo el tiempo. Hagamos un ministerio de misericordia a los enfermos que sea parte de nuestra cultura en la iglesia, algo que queremos hacer todo el tiempo. Ahora, por supuesto, no tenemos que detenernos solo para cuidar a los enfermos. Podemos y debemos ir más lejos. En este pasaje tenemos al hambriento, el sediento, el sediento, al solitario, al extranjero, al desvestido y al prisionero. Y si reflexiona más, probablemente podría agregar más personas a la lista. Ancianos, madres solteras, abusadas, etc., 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 etc. La lista continúa. Estamos llamados a amar a todos. Y si amamos a ellos, Jesús dice que también lo amamos a Él. Pero por ahora, centrémonos en los enfermos. Oh, debo hacer un comentario final. Hasta ese momento, he usado el pronombre nosotros. Nosotros incluye a los que me rodean y incluye a mí. Así que cuidar a los enfermos no solo es para el pastor, o el anciano, o el diácono. No. Cuidar a los enfermos es algo que yo debo hacer. Imagínense una iglesia donde todos, incluyéndome a mí, se preocupen por las necesidades en la iglesia. Recuerde la palabra yo, 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 yo. No puedo quedarme esperando a que alguien más se ocupe de los enfermos. No. Yo, nosotros, yo, yo, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, e incluso niños y niñas pequeños, cuidamos juntos a los enfermos. En el nombre de Jesús. No. Gracias por ver el video